La venta de Lobos Buap empresarios de Juárez sigue dando de qué hablar. Tanto aficionados como directivos de clubes, técnicos y exfutbolistas se manifestaron en contra de la negociación, puesto que les pareció injusto que los bravos pagaran por militar en primera división. Y es que el hecho de que el dinero esté por arriba del desarrollo del balompié mexicano es la situación que está siendo tan criticada. Hace un año, Lobos Buap perdió su categoría en el máximo circuito. Como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no tenía los 120 millones de pesos que pide la Liga MX como fianza para la permanencia de algún club en el torneo, Mario Medivil alzó la mano para pagarlos, adquiriendo automáticamente todos los derechos sobre el primer equipo. Sin embargo, lo que pudo ser un acto de buena voluntad, todo se resumió a un fuerte negocio. Según información de Récord, más que pérdida, los 6 millones de dólares que desembolsó el empresario no fue más que una inversión. Alejandra de la Vega y Paul Foster le dieron 380 millones de pesos por el equipo, además de su espacio en el Ascenso MX. De esa cifra, 90 millones le corresponden a la WAP, por lo que le quedarán solamente 290 millones. Vaya negocio, ¿no?